hola a todos bienvenido a series turcas 3 con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre akin akinosu y ebrusain antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos el discurso del padre de akin akin osu sobre ebrusain enfureció mucho a akin akinosu la relación de akin akinosu y ebrusain una de las parejas más comentadas del período reciente fue testigo de una discusión inesperada recientemente el padre de akin akinosu atrajo la atención de los medios con las declaraciones que hizo sobre ebrusain y esto afectó profundamente a la joven actriz el lado oscuro de la relación las declaraciones del padre akinosu el padre de akin akinosu hizo algunos comentarios sorprendentes sobre su hijo y ebrusain programa de televisión estas declaraciones estaban tan estrechamente relacionadas con la relación de la pareja como con la familia de ebrusain baba akinosu hizo una serie de comentarios dirigidos a la vida social los valores familiares y las relaciones de ebrusain estas declaraciones fueron recibidas con sorpresa por ebrusain y su familia y tuvieron amplia repercusión en las redes sociales reacción de akin akin akinosu anunciaré este tema al público después de las declaraciones del padre akinosu la reacción de akin akinosu fue dura la joven actriz afirmó que los comentarios de su padre podrían malinterpretarse y que ebrusain fue tratada injustamente akin akinosu decidió celebrar una conferencia de prensa y hacer una declaración oficial sobre el tema en la declaración akin akinosu enfatizó que las opiniones de su padre no reflejan sus propias opiniones ni su respeto por ebrusain y su familia también afirmó que las declaraciones afectaron negativamente la vida personal y profesional de ebrusain y dio información sobre lo que podían hacer al respecto ebrusain y la reacción de su familia no respondieron de inmediato a las declaraciones sin embargo el entorno inmediato de ebrusain estos desarrollos afectan el estado de ánimo del famoso jugador negativamente y la vida privada de esta manera es triste al costarle al público dijo la familia de ebrusain también contactó a la prensa después de esta situación y expresó su incomodidad contra las explicaciones un grupo criticó las declaraciones del padre akinosu y otro grupo argumentó que las declaraciones reflejan la verdad en las plataformas de redes sociales los seguidores de ebrusain y akin akinosunin afirmando que la pareja hizo acciones y planes para el proceso de los akinosu y ebrusain después de este evento decidieron fortalecer las relaciones y minimizar los efectos negativos de los medios el dúo planea superar este periodo desafiante con proyectos conjuntos y actividades sociales akin akinosu enfatizó que la crisis después de las declaraciones de su padre no afectaría sus relaciones y que el fuerte vínculo entre la pareja lo superará todo aunque esto ha creado una incomodidad a corto plazo en la vida de la pareja el dúo decidió continuar su camino aún más fuertemente después de este incidente el futuro de sus relaciones se dará forma después de estos eventos y se aclarará con el tiempo sin embargo ahora ambas partes están haciendo todo lo posible para dejar atrás este periodo difícil el discurso del padre del padre de akin akin akinosunin muy molesto explosión emocional y agenda de los medios de comunicación akin akinosu y ebrusain una de las parejas más populares de los tiempos continúa llegando a la agenda con sus vidas privadas sin embargo esta vez las relaciones akin akin akinosuan un padre del padre del padre se ha convertido en el foco de los medios de comunicación debido a sus declaraciones sobre ebrusain las palabras de su padre no sólo ebrusain sino también akin akinosunin atrajeron la reacción este incidente despertó un gran impacto en la vida personal y profesional de la pareja aquí los detalles de este evento y los desarrollos detrás de escena de un análisis amplio estas explicaciones fueron consideradas impactantes y provocativas por muchas personas los discursos de su padre dirigidos a los valores personales de ebrusain la vida social y la relación de la pareja en particular la imagen de ebrusain en los medios no refleja la personalidad real y la familia es difícil de aceptar esta situación dijo también afirmó que las relaciones de la pareja eran incompatibles con algunas normas sociales y culturales estos comentarios llevaron a la tensión entre las familias de ebrusain y akin akinosu la reacción de akin akinosu la explicación de los medios de comunicación y el sentimiento personal de los akinosu después de enterarse de que las declaraciones de su padre experimentaron una gran ira pensó que estas declaraciones eran una gran injusticia contra él y ebrusain akin akinosu celebró una conferencia de prensa y compartió sus sentimientos y pensamientos con el público en la reunión los comentarios de su padre no reflejaron sus propios puntos de vista y ebrusain tuvo un gran respeto y amor contra ebrus la vida profesional y personal de ebrusain solo debe permanecer en los medios de comunicación tales problemas deben resolverse en la familia padre sin embargo se vio claramente que estas declaraciones lo afectaron profundamente a él y a su familia la familia de ebrusain haciendo una declaración a la prensa las palabras del padre son injustas y personales dijo los amigos y familiares cercanos de saín las redes sociales y la prensa expresaron sus reacciones contra estas declaraciones se publicaron mensajes de apoyo en las plataformas de redes sociales y había muchas personas que cruzaron ebrusain esto aumentó el impacto de ebrusain y akin akinosu en los medios de comunicación reflexiones de los medios y las redes sociales reacción pública las reacciones de los medios y las redes sociales a este incidente fueron generalizadas algunos medios de comunicación criticaron las declaraciones del padre de akin akinosu y enfatizaron el daño que tales declaraciones causaron a las relaciones familiares en las redes sociales los partidarios de ebrusain y akin akinosu declararon que apoyaban a la pareja y condenaron las declaraciones del padre por otro lado algunos usuarios de las redes sociales y miembros de los medios afirmaron que las declaraciones reflejaban una cierta realidad esta situación provocó que el público se dividiera en dos y las discusiones crecieran aún más el futuro de la relación y el proceso de curación después de este incidente akin akin akinosu y ebrusain decidieron reconsiderar el futuro de su relación la pareja desarrolló diversas estrategias para dejar atrás el incidente y fortalecer su relación akin 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 akinosu y ebrusain planean superar este período difícil centrándose en proyectos conjuntos y participando más en eventos sociales por otro lado akin akinosu afirmó que no quiere que las declaraciones de su padre dañen su relación y que siempre lo demostrará su apoyo y amor a ebrusain en este proceso la pareja sigue decidida a defender con más fuerza su relación ante el público y superar este período difícil resultado pensamientos personales y mediáticos las declaraciones del padre de akin akin akinosu sobre ebrusain causaron un gran impacto en los medios esta situación trajo consigo muchos nuevos problemas en cuanto a la relación de pareja sin embargo, akin akin akinosu y ebrusain están tomando medidas decididas para superar este difícil proceso y proteger su relación con el tiempo, parece que los efectos de este incidente disminuirán y la relación de pareja continuará sobre bases más sólidas alejadas de la influencia de los medios de comunicación queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós